¡Que levante la mano todas las mujeres tóxicas que hay esta noche! ¡Miren nomás! Un montón de mujeres tóxicas explosivas que andan revisando el celular del novio o del marido. ¡Tóxicas! ¡Mamá y tica, los muchachos que están en la rumba ante la mesa haciendo carana por tener... ¡Esta es la Guaracha! ¡Solid o chanera! ¡Ahí! ¡Mamá y tica, los muchachos que están en la rumba ante la mesa están haciendo carana por tenerme en las ayuelas y no sé bailar... ¡Empezar a pelear la vieja tóxica! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Ya déjame dormir! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Y dice! ¡Defendiendo mi puesto na' más! ¡Defendiendo mi puesto na' más! ¡Mamá y tica, los muchachos que están en la rumba ante la mesa están haciendo carana por tenerme en las ayuelas y no sé bailar... ¡Mirá nada más que Guaracha con sonido la! ¡Mamá y tica, los muchachos que están en la rumba ante la mesa haciendo carana por tenerme en las ayuelas y no sé bailar... ¡Ya va a empezar a pelear la vieja tóxica! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Ya déjame tragar! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Ya déjame dormir! ¡Defendiendo mi puesto na' más! ¡Defendiendo mi puesto na' más! ¡Y vuelve otra vez! ¡Mamá y tica, los muchachos que están en la rumba ante la mesa haciendo carana por tenerme en las ayuelas y no sé bailar... ¡La Guaracha de las tóxicas explosivas! ¡Mamá y tica, los muchachos que están en la rumba ante la mesa! ¡Me están haciendo carana por tenerme en las ayuelas y no sé bailar! ¡Ya va a empezar a pelear la vieja tóxica bruja! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Ca-cha-cha-cha-cha-cha! ¡No hurgues mi celular! ¡Mi señora Filomena quiere pelear! ¡Y dice con la... ¡Canga! ¡Defendiendo mi puesto na' más! ¡Defendiendo mi puesto na' más! ¡Sigue! ¡Dímele tú a Filomena, que no se enoje por mí, que esto se pone muy bueno! ¡Si sigue la fiesta, sí, y se va a formar! ¡Sigue! ¡Mamá y tica, los muchachos que están en la rumba ante la mesa! Están haciendo carana por tenerme en las ayuelas y no se baila. ¡Ya va a empezar a pelear la vieja! Mi señora Filomena quiere pelear. ¡Ya déjame tragar! Mi señora Filomena quiere pelear. ¡Fala! 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 ¡Y sigue! Defendiendo mi puesto mamá, defendiendo mi puesto mamá. ¿Cómo se llama la tóxica? Sabor Romena, como baila. Un tema más. Ya viene, Estéreo Digital. ¡No te enojes! Pero no la quiero bailar. Y no me da como baila. ¡Buena, niño! ¡Está agonizando! ¡Con la tallera colora! ¡Cuidado, Tata, que te cocina! ¡Está agonizando! ¡Santea! ¡Se va! ¡Se va! ¡Con la tallera colora! ¡Con la tallera colora! ¡Con la tallera colora! ¡Se va! ¡Con la tallera colora! ¡Vilo, Tata, como baila! ¡Esta negra tiene swing! ¡Ella baila, baila, baila hasta el fin! ¡Vilo, mena! ¡Se va! ¡Como baila! ¡Esta loca! ¡Canga! ¡Oye, Ramón!